Armando Luis Martínez, integrante de la dirigencia del Sindicato Libertad, que aglutina a transportistas, fue atacado a balazos la noche de lunes, cerca de su domicilio en la Colonia del Bosque, en Santa Lucía del Camino. Este hombre resultó con una herida de bala en el costado izquierdo. El agresor logró escapar sin ser identificado. Armando Luis Martínez es hermano del extinto Juan Luis Martínez, exlíder de la Confederación Nacional de la Productividad. Con información de MBM Televisión.